¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Quién nos puede atender? ¿Quién podrá darnos atención? ¿Quién podrá darnos una respuesta? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si. Si. Vengo con ellos. vengo con ellos es que este va privado Carlos Mario vengo con ellos este va privado como este va privado a ver explícame como está como está como está gracias